Abriendo el juego Que recibió la oportunidad de ser el coach De un equipo de balocesto de la NBA Específicamente sus Boston Celtics del alma Con los cuales ganó muchísimos campeonatos Y demostró ser uno de los jugadores más dominantes Que ha pisado una cancha de basquetbol No, y el tipo, señores, una carrera extraordinaria En la cancha y fuera de la cancha También fue un líder, una persona bien respetada Hizo televisión también Porque lo pusieron en las transmisiones de Parece que era CBS Que transmitía los juegos grandes de NBA En los 70 y en los 80 Y hay un documental buenísimo en Netflix Ustedes buscan el nombre Bill Russell Y les va a aparecer El tipo definitivamente es una leyenda Y por eso tan respetado en la NBA Que incluso en las canchas, en todas Cuando falleció Se puso el número 6 en cada cancha Wow Creo que es la primera vez que eso sucedía Imagínate, un grande de todos los tiempos Del deporte de Estados Unidos Lo que tú señalas muy importante Que fuera de la cancha también Fue una figura sumamente importante Hablando de figuras importantes El señor de los anillos Hubo un listado que se hizo De los fanáticos por equipo De los 30 equipos de Grandes Ligas El fanático más significativo Más importante de cada equipo de Grandes Ligas Iniciando por uno de los más grandes Fue el presidente de Estados Unidos Ustedes deben conocerlo Barack Obama Que es fanático empedernido De los medias blancas de Chicago Él lo expresó Que por cierto Barack Obama adivinó Está politizando el tema No, no En un momento adivinó El bracket Y si lo estás politizando El bracket de la NCAA El presidente que lo armaba En su despacho Pero lo está politizando el tema Él adivinó el Final Four Creo que no adivinó el campeón Pero hasta el Final Four Su bracket estuvo perfecto Obama tiró la primera bola Con los cachorros Lo estás politizando Y le dieron candela Le dieron candela No, no Pero lo está politizando el tema Y si lo estás politizando Entonces George Bush Claro Porque tú estás con los demócratas Y yo con los republicanos Este es de los vigilantes de Texas George Bush Que es un amante del béisbol Hizo el primer lanzamiento De la primera bola Después de los atentados Como una muestra De confianza Para los amantes del béisbol Salió el presidente Señores A hacer el lanzamiento De la primera bola En Nueva York Después de que el béisbol Se reinició Luego de los atentados De las Torres Gemelas En Estados Unidos Pero mira Hay un listado interesante Aquí Voy a mencionar Los más conocidos Para que la gente Se familiarice Porque hay otros nombres Sí, de grandes ligas Hay que hacer uno de Lidón Por ejemplo Yo estaba pensando en ese Ahora mismo Y ese es fácil Hay muchísimos Todos los equipos Los cinco fanáticos Más importantes De cada equipo de Lidón Vamos después de grandes ligas Porque es un ejercicio interesante Porque quizás Se nos pueden escapar nombres No, y no podemos calentar Con fanáticos significativos De los equipos de aquí Por ejemplo Arizona Larry Fisqueira Que fue un tipo En la NFL Un sector de primera Brillante Elton John De los Bravos de Atlanta No sabía eso Wow Yo mismo me sorprendí Cuando lo vi en el listado Pero eso es grande Veo que con Boston Está Mark Wahlberg Sí Que es un actor Pero yo creo que Ahí se equivocaron Porque para mí Wahlberg no está por encima De Affleck Y Wahlberg no está por encima Del novelista Stephen King Digo que hay que ver también Si Wahlberg Es el que va más al estadio El novelista Stephen King Va siempre a su juego Yo creo que él es más grande Que Wahlberg Los cachorros A Bill Murray Sí Sí Hasta ha cantado Take me out to the ball game Entonces ya mencionaron A Barack Obama Solamente repito Voy a mencionar Los conocidos Porque hay otro Que no se conoce mucho No, usted no lo conoce Pero tú al que está ahí Ok Tú conoces a Darius Rucker Darius Rucker No, ese no lo conoce Ok, entonces llévate Ese es el de Cincinnati El de los Guardians Es Tom Hanks Ah, Tom Hanks No sabía que era Uno de los grandes actores De todos los tiempos Uno de los mejores El de los Rockies de Colorado Tú te lo sabes ¿Cuál es el de los Rockies? Peyton Manning Ah, pero mira Ah, pero qué bien Peyton Manning, sí Forrest Gump Mira qué bien El de Detroit Ustedes se lo tienen que saber también ¿Cuál es? Eminem Ah, bueno Sí Sí, pero entregado Él incluso ha hecho Videos Ha hecho videos Musicales Bueno, este año Que fueron los Lions Al playoff Que no iban desde los 90 Él hizo hasta una promesa Dijo, si llegan a tal sitio Prepárese el pueblo Que voy a hacer cosas Porque estaba muy emocionado Travis Scott es un rapero Travis Scott No sé quién es Es el de los Astros Pero lo mencioné Por si ustedes lo conocían Yo creo que tienen pinta Aquí en la foto Como que es del área De la música Entonces Will Ferrell De Los Angelinos Ese es el actor Que es un señor Bien mayor Sí, a mí nunca me ha gustado Hace comedia Que inclusive Hizo Grandes Ligas Hace unos años Como en el 2015 Por ahí Que jugó con varios equipos Pretemporada Hasta llegó Un helicóptero Un juego Y la película Esa que hizo Que era como De un equipo de vaquetebol De los 70 De una liga ¿No te gustó eso? Se ponía unos pantalones A mí él no me gusta Para nada Unos pantalones Más cortos Que unos boxers No me gusta Snoop Dogg De Los Doyers De Los Ángeles Ey, el rapero Puro Entonces Los Marlins Un hombre de Nueva York Un hombre que se identifica más Sí, pero yo creo que Los Ángeles Los Ángeles Snoop Dogg Porque con los Lakers No come cuentos Snoop Dogg Va mucho al Pero cuando los Lakers No tan de nada Se vira y se va Para otro equipo Y por ejemplo Era muy fanático De Los Doyers También el mismo Kobe Kobe Bryant Con frecuencia Se daba su vueltecita A ver los juegos De Los Doyers Porque le gustaba mucho El equipo de Los Ángeles Marlins Man El de Los Marlins Ese es el fanático De la camiseta De la camiseta mamey Que se sentaba detrás Pero ya como lo ponen Marlins Man Sí, porque Es que él va con la de Los Marlins A todos los estadios Y se sienta ahí mismo Detrás del home Gianni Santeto Cumpo La de los cerveceros De Milwaukee Eso hasta que se vaya De Los Boxes ¿Y por qué lo meten En esa lista? No, porque Para mí no aplica Sí No, porque Es que es un asunto Más de relaciones No, pero que le ha gustado Él va a los juegos Como puede Es que se calentó No es lo mismo No es lo mismo Por ejemplo Cuando vemos al Big Papi En el En el Garden En el Titi Garden No es lo mismo Porque Big Papi Es un tipo De Boston Bueno, es una figura De Milwaukee Son los cerveceros El Big Papi Incluso ha hecho Una historia De Lebron Que un día Boton había quemado A Cleveland Y el Big Papi Va para que quemen De nuevo Y Lebron Le pasó por el lado Y dice Cuando ese hombre Me miró Ese hombre Tiene esos ojos rojitos Y me miró Y me dijo Wey Y me hizo así Mira con el dedo Yo dije Siempre está loco Cada vez que siempre Metí un punto Hacía así Me pasaba por el lado Y se quedaba mirándome A mí Yo me voy de aquí Mira Jerry Seinfeld De los Mets De Nueva York Entonces JC De los Yankees De Nueva York Ese también está claro Es conocido JC Bruno Mars De los Atléticos De Oakland De Oakland No El JC de aquí También es de los Yankees El de aquí No está en ese listado Porque él no permite Que lo pongan En ese tipo de cosas Y ahora se llegará Además viaja poco Tiene que viajar más Para entrar ahí Dentro de poco Oakland tendrá Otro Atlético famoso Porque Va para el juego De Estrella Con nosotros Sebruno Mars Con Oakland Michael Keaton Con los Piratas Batman Y Ah pero los Piratas También recordados Si está Batman Tony Hawk Con los Padres De San Diego Es el de los Entonces Joe Montana Con los Gigantes De San Francisco Ajá pero Según lo grande Otro era Quarterback Del conjunto De los 49ers Muchos de los Consideran El mejor De todos los Tiempos Ahí peleando Con los Brady Con Menin Y compañía Nelly Con los Cardenales De San Luis Ese es un rapero Un rapero Conocido Dick Vitale De los Rays De Tampa Bay El comentarista George Bush El presidente Con los Vigilantes De Texas Y Charlie Sheen Con los Azulejos De Toronto Y no con Clibran Y no con Clibran Casualmente Porque Él se hizo popular En esa película Me encantaba Esa película Todas las partes Incluyendo la tercera Que fue con ¿Cuál era el personaje De Major League Que más le gustaba? A mí me gustaba Mucho Serrano Porque Serrano Era un tipo Misterioso Que nadie se le quería Acercar No, no, no Lo que pasa Es que era un tipo Que metía terror Con su presencia Era un tipo Que nadie se le quería Acercar Ni estar cerca De su locro Es que ahí había Muchos personajes Que daban risa Porque por ejemplo En una de las partes Había un catcher Que no había forma De que la tirara Bien a segundo Al menos que tuviera Una revista especializada ¿Entiendes? Sí Pero especializada ¿En qué? ¿Tú lo puedes decir? Porque eso no es Una mala palabra No Para adultos Especializada En cine para adultos Era muy popular Esas revistas Eran muy populares Pero ahí estaba Charlie Sheen también Estaba ahí Roger Dorn Que era el tercer avance Estaba el catcher Que tenía el romance Ahora no me acuerdo El nombre de ese catcher Estaba Willie Mayhase Que era el jardinero central Que corría muchísimo Y que una creyó Que tenía muchísimo poder Y estaba también En la segunda parte Un catcher Que después lo cambiaron A los medias blancas Jack Parkman Que era enemigo De todo el mundo En ese equipo Y lo cambiaron Ese personaje A mí me gustaba Mucho también Buenos días Y el narrador Por supuesto Bob Wecker Que era un espectáculo Ese mismo Que cuando el equipo Estaba perdiendo Iba borracho Y soltaba eso El comentarista Nunca hablaba Pero Debido a cómo Es Pedro De este lado Debido a cómo Se pinta A la NBA Estos players Parece que van a estar Sabrosos Porque A veces uno se quiere Acostar de noche Y no hay forma Porque es que tú Terminas con la intensidad Tuve el primer juego El juego De Filadelfia Y Miami Eran las Diez y pico De la noche Y yo Dije ¿Qué hago? Pago el televisor Lo sigo prendido Está muy emocionante Venimos con eso Después de la pausa Hablar de esos dos juegos De ayer Y proyectar un poquito Porque mañana Vuelve la acción Hoy descansa La NBA Mañana vuelve la acción Con los partidos Definitivos Para determinar Los octavos lugares Por cierto Tanto del este Como del oeste Hubo una expulsión Una suspensión De por vida En el baloncesto De la NBA Hablamos de eso Adam Silver Poniendo un precedente En la historia Del juego ¿Cuál es el fanático Más famoso De los Tigres Eso viene Vamos a hacer Un top 5 De cada equipo De la liga dominicana Y los gigantes Llegan a 5 Claro Un top 5 Para no dejar gente Un top 5 Demasiado Un top 3 Un top 3 Y los todos llegan También a 5 De los fanáticos Más famosos De los equipos De la pelota dominicana Si nos queda alguno Que la gente nos ayude Mañana vamos a hacer Ese ejercicio Aquí en el programa Pausa y volvemos En Abriendo el Juego ¡Gracias por ver el Juego!